Eso es chiste, la vida nos trata como perros de taller, pero no nos vamos a dejar, no ¡Vivo peñecido! ¡Como ni huaputa! Yo no quiero jugar este juego que me proponen Somos bichas del sistema, juguetes de la puta sociedad ¡Juguetes de la puta sociedad! ¡Vivo peñecido! ¡Como ni huaputa! ¡Vivo peñecido! ¡Como ni huaputa! Yo no quiero jugar este juego que me proponen Somos bichas del sistema, juguetes de la puta sociedad